a la FES Aragón, que ellos realmente empezaron a juntarse, a ver, tú tienes carro, que yo voy, apoyo, yo te coopero con la gasolina, vamos a mandar los víveres, porque realmente querían que les llegara a la gente necesitada. Ahorita realmente se está difundiendo mucho esto de que el DIF o el gobierno se está quedando con la mercancía, sí o no, lo otro. ¿Qué le creemos? ¿Le creemos a las redes sociales? ¿Le creemos a las televisoras? ¿A quién le creemos? Miren, yo les digo que basen la información, no se queden nada más con una, no se queden nada más con una televisora, realmente chequen la información, en las redes sociales también. No culpemos a los que por buena fe publican videos o fotografías, porque a lo mejor ellos en el instante con este sentimiento que sienten, pues se les hace fácil publicar, ¿no? Pero hay que verificar. A mí me gustó ahorita lo que dijeron una chica de una televisora, una reportera, de que sería conveniente que los videos que vayamos a subir en las redes sociales, digamos nuestro nombre o digamos dónde estamos, el día y la hora, ¿sí? Para que esto de la ayuda, pues realmente pueda llegársela a quien más lo necesita, ¿no? Porque si ponemos videos pasados o anteriores de otros días, pues se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo entre los que ahorita le surgen más, los que se están necesitando, ¿no? Esto de entre la diferencia del 85 y lo que fue el actual sismo, pues no se veía tanto lo de las redes sociales. Yo no le veo algo malo ni tampoco bueno dependiendo cómo lo usemos, ¿no? Pero es importante, es importante, chicos, que también tratemos de distraer nuestra mente. Con los niños, recordemos que ahorita los niños, pues se sienten, pues con todo esto de las noticias que les han bombardeado, pues se encuentran tensos, preocupados. Yo recuerdo ahorita de un chico que me conmovió, que le mando un beso a este y un abrazo a Sebastián, de la edad de cinco años, que salió a las calles y puso una mesita y puso sus juguetes. Y él dijo, yo voy a vender mis juguetitos, porque muchos niños se quedaron sin su hogar, se quedaron sin juguetes, sin nada, y yo quiero cooperar con ellos, ¿no? Yo me acerqué, estaba malbaratando sus juguetitos, ¿no? Pero yo agarré y traté de darle lo más que pude para que pudiera apoyar con eso. Y esos juguetes yo los doné, los doné para que los niños pudieran distraerse. También vi que en cada esquina que yo veía, o en cada cuadra, yo veía que había personas, hasta estudiantes con sus carteles, queriendo donar, ayudar. Eso fue muy, muy, muy padre. Sí se vio un poquito manchado en el aspecto de esta situación. En veras y cada quien está en esta situación de diferentes circunstancias, algunos con enojos, otros con tristeza, algunos todavía siguen espantados. Entonces, hay que hablar, hay que sacar realmente todo esto, hay que tratar de, si vemos que nos está afectando mucho, tratar de distraernos tantito. Los dejo con esta canción mientras nos acomodamos. Dicen que todos tenemos un alma gemela, un ángelito que viene para uno a la tierra, una pareja ideal, tu otra mitad, alguien muy especial. Y yo te busco y te busco sin poderte encontrar. Temo que te me hayas muerto cuando yo era pequeña, o que me hayas nacido en un confín de la tierra, o te hayas enamorado de alguien equivocado, y que ahora te haga daño, y que yo ande perdida buscando tus pasos. Por eso seguiré, seguiré, a la estrella de la mañana que hay al desesperado, seguiré, seguiré, a esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos, la seguiré, y te hallaré, en donde quiera que tú estés, para consolarte, rescatarte, para amarte. Voy a buscarte en trabajos, hospitales y calles, y si te encuentro atrapado, yo voy a liberarte. No me importa tu pasado, yo te hago fuerte, tú me andabas buscando, y aunque un día yo me entregué, fue contigo con quien yo estaba soñando. Seguiré, seguiré, a la estrella de la mañana que hay al desesperado, seguiré, seguiré, a esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos, la seguiré, la seguiré, y te hallaré, en donde quiera que tú estés, para consolarte, rescatarte, para amarte. Seguiré, seguiré, a la estrella de la mañana que hay al desesperado, seguiré, seguiré, esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos, la seguiré, y te hallaré, en donde quiera que tú estés, porque al igual que yo, sé que a ella, tú la... Ya regresamos chicos, esta canción que escuchamos, pues fue una de la de la estrella de mañana, ok? Estoy conmigo aquí Martita, antes que sigamos con lo mismo, quiero realmente brindar un aplauso, y no minimizar a lo que son los perritos que rescataron varias vidas, y realmente muchas personas que ayudaron con sus aportaciones, con sus donaciones de croquetas, porque también ellos se fueron afectados, las mascotas, también hubo albergues, y también personas que ofrecieron su casa para poder ayudar a todas estas mascotas, que realmente pues andan buscando sus dueños, lo hicimos este... público en la página de Facebook del Closet, donde pueden checar ahí a los animalitos que están perdidos, también este quiero dejar este... el nombre de este Luis de Cortés, que ahí está ayudando a una brigada, bueno, más que nada a rescatar este animalitos, mascotitas, y también está exponiendo su casa para poder ayudarlos, claro que va a ser temporal, simplemente es para poder darles un alojamiento, mientras sus dueños que perdieron sus hogares, pues se establecen, y también para rescatarlos, no? si alguno de ustedes este... perdió una mascota, y quiere apoyar con croquetas, o con algo, será bienvenido, o con juguetes también para animalitos, no? este... el número telefónico es 55 52 52 17 58, y también este... esta Diana también lo está ayudando, es el 55 32 68 49 57, pues se están pidiendo si pueden apoyar con jeringas, cubrebocas, este... oxigenada, alcohol, correas, gasas, algodón, recordemos que pues también están ofreciendo su servicio para... para curarlos y ayudarlos, no? Se circuló un video que también que causó polémica, donde a un... un perrito rescatista, este... pues estaba fatigado de... de toda esta labor del rescate, y pues lo tenían en el... en el... en el... en el piso prácticamente, no? y pues sí, unos se indignaron porque pues... si rescató vidas, pues también se merecía estar en una camilla, no? pero pues... pues no perdamos... no... valoremos esto, no? de los animalitos, porque también apoyaron muchísimo, y tomó también muchas personas en el albergue. ahora sí, tenemos aquí a esta Martita, que... que nos puede comentar todo esto, porque también participó en esto de... apoyar a los de Morelos. Este... pues sí, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y efectivamente... el día... de ayer, se presentó lo que fue una brigada, por parte de los trabajadores universitarios, y bueno, pues estas brigadas se han dedicado a... a dar el apoyo al... de parte de la mano obrera, y con víveres... pues a estas regiones, donde pues evidentemente... pues no ha llegado el apoyo... como debería de ser, no? sin embargo, pues tenemos las noticias que... pues lamentablemente a veces... enfocan de otra manera, no? Y eso que estábamos hablando de... sobre el caso de Frida Sofía, que realmente... se hizo una burla... este... Maristegui dijo que era un... tele-show... porque... los mexicanos estábamos al pendiente de lo que... del caso de la niña, y nos hizo recordar el caso de Monchito, que... bueno, que también hicieron lo mismo... de 1985... para... para rescatarlo, no? Y que nunca apareció, no? y... y también, o sea... yo aquí... recuerdo a un amigo que me decía... no puede ser posible... estuve... hasta en la madrugada esperando... que apareciera... apareciera su... esta Frida Sofía... personas mayores estuvieron hasta rezando, no? eh... este es jugar con los sentimientos de... de los mexicanos... dijeron en la televisora... una... una misma... este... conductora... que por favor... no se burlaran con los memes... que... fueran más... este... solidarios... y yo me pregunté... eh... qué pasó con... con lo de Frida Sofía, no? porque... primero... están diciendo que... y lo tienen razón... primero los niños trataban de rescatarlos... y los adultos los dejaban al último... pero se basaron más en rescatar a un fantasma... que nunca existió... que poder... de esas manos que estaban ayudando a personas que realmente lo necesitaban... no? eh... exactamente... y... y bueno... aquí más que nada... la situación es... hasta dónde puede llegar... eh... el rating, no? eh... y... y qué... confabulación pues hay en este tipo de situaciones... que si bien es cierto... también tenemos que recordar... que en el 85 cuando pasó lo de Monchito... o sea... si no había una difusión como tal... eh... en este caso pues las televisoras... eran las que... se concentraba la... la mayor información... eh... realmente... el morbo... y de alguna manera... el... el querer ayudar a... a un niño... de manera vulnerable... cuando uno escucha niños... o personas de la tercera edad... pues es algo vulnerable para el pueblo, no? y es una manera pues... de que ellos han utilizado... para... eh... que pues se enfoquen en estos casos... y bueno... pues no... no vamos lejos... este es el caso de Xochimilco... San Gregorio... en los pueblos aledaños... donde se... hay casas... este... en lugares donde no debería de haber... y bueno... pues hoy en día han perdido todo... estuvimos... eh... allá en esos pueblos... en los cuales son personas de la tercera edad... que evidentemente no van a salir de sus casas por miedo a que les roben sus pertenencias... al igual también estuvo ahí... un ingeniero civil... para checar estas casas... y pues... obviamente... para él... pues son totalmente... eh... peligrosísimo que estén adentro... se estuvieron... apuntalando con... con polines... sin embargo... eh... hay gente que no baja por estas despensas... no baja por víveres... por miedo a que pues la gente... hurte sus... sus cosas... ¿no? y es algo lamentable... del cual el gobierno realmente... no está haciendo lo que debe de hacer... y lamentablemente... pues la... la difusión que se puede tener es poca... ¿no? porque pues... hay este... estos canales que tienen suma promoción... y pues evidentemente a veces lo que nosotros podamos decir... pues a veces queda atrás por esta... mayoría, ¿no? de... de... lo preocupante también es de que... si no se quieren salir... es porque... ¿qué va a pasar después de que pierdan sus... sus propiedades, no? o que...